Estas a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer Deja nuestra música, deja nuestra música Sabes muy bien que te quiero Sabes muy bien que me desespero Al tenerte aquí me siento muy feliz Y cuando te tengo a mi lado Los dos grupos y abrazados Que caiga la luna y que el mundo se hunda No te vayas de aquí Son diez minutos y yo sin amarte Ya quiero volver a acariciarte No te quiero tener lejos amor Acércate a mí Esconde tu rostro en mi pecho Y para el amor de tus ojos Te amo, te quiero Te amo solamente a ti No te quiero tener lejos amor Sabes muy bien que te quiero Y sabes muy bien que me desespero Al tenerte aquí me siento muy feliz Son diez minutos y yo sin amarte Ya quiero volver a acariciarte Ya quiero volver a acariciarte No te quiero tener lejos amor Acércate a mí Esconde tu rostro en mi pecho Y para ti yo estoy hecho Te amo, te quiero Te amo solamente a ti No te quiero propagate No te quiero volver a acariciarte No te quiero tener ni no perdón No te quiero ir a acariciarte No te quiero tener que her load Entonces yo estoy purple